Vamos a aprovechar ahora esta madre, para ver si ese es un desayuno. O una gente que está trabajando. Mire, 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 vamos al caso porque eso es tema de otra conversación. Exactamente. Aquí tenemos a la licenciada Mariela Almonte con quien vamos a tratar. A la venida. Para que sabe. Temas laborales, vamos a hablar de temas laborales que son del interés de la colectividad, de esos temas que usted tiene pendiente y que diariamente pues tiene que vivirlos y que tiene que manejarlos porque como económicamente está activo y está rindiendo una labor para una empresa o una institución, pues debe tener algunos detalles en cuenta. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias por estar en este día aquí en Aquí Vamos. Ayer, regularmente vengo los martes, pero como cada política está encendida. Sí, el machismo patriarcal no permitió. No le dejé ese día a la política. Pero ya vamos entrando en la regularidad de la vida diaria. Exacto. La política salarial de las empresas, ¿qué condiciones generan para que el empleado se sienta bien? Ese no es el tema de hoy, mi amor. Vamos a hablar de las licencias del embarazo. Ah, muy bien. Licencias por maternidad y subsidio de lactancia, que es un tema muy importante. ¿Subsidio de lactancia? Claro, el gobierno subsidia la lactancia por un año. ¡Ay! Entonces, eso es muy importante en este país, este país, por si no lo saben. Entonces, vamos a hablar de todos esos temas, que son temas que son importantes para nuestra ciudadanía, para esas embarazadas, que tal vez están un poco desorientadas, porque no saben de esa de la lactancia, o cuántas semanas me tocan de embarazes. Vamos a un ejemplo práctico, María. Vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Cuidado. Tengo, eh... No, 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 pero vamos primero a decir, vamos a orientar, vamos a decir. Sí, vamos a eso. Vamos a eso, sí. En la República Dominicana, el código daba antes 12 semanas por licencia pre y postnatal, pero desde el 2017 hubo un cambio y una ampliación a 14 semanas. ¿14 semanas? Esas semanas, exacto, se pueden comprender entre pre y postnatal. Pre y post es semanas antes de ya tú tener tu bebé, ¿verdad?, de dar a luz. Sí. Y después de dar a luz. Puede ser que desde las 38 semanas o 36 semanas ya tu médico te indique, no, ya tú tienes que estar en la casa porque por alguna condición que tengas, te estás subiendo la presión, es bueno tenerte ya en descanso total, no estar hábilmente para el trabajo y la actividad diaria, y te da tu licencia a partir de esas semanas. Si te da la semana 38, ¿verdad?, que regularmente las embarazadas duran hasta las 38 o 40 semanas de embarazo, pues esas dos semanas previas al parto ya tú estás de licencia de maternidad y van corriendo las 14 semanas a partir de ahí. La gente lo cuenta por día, pero eso se cuenta por semanas. ¿Por semana laboral? Semanas completas, o sea, de lunes a domingo. Entonces, regularmente pasa también que si tengo mis vacaciones, pues el empleador debe concedértelas después de las 14 semanas. Si tú, además de, sí, porque mientras más tiempo la madre se pase con su bebé, es lo más beneficioso para ella y su hijo. Entonces, regularmente, si yo tengo mis vacaciones antes de esa fecha, digo, bueno, déjamela para que cuando termine mi licencia, la 14 semana, inicie los 14 días, que vienen siendo 14 días laborables, eso sí, y se convierten como en 21, porque ahí no se cuentan sábado y domingo, entonces, o los días que tienes libres ya establecidos por la empresa. Entonces, son días que te permite estar con tu criatura y por ley te lo pagan al 100%. O sea, es total. Es total. Eso no es dique parcial del 60 al 35, como son los accidentes y las otras enfermedades comunes. ¿Quién te paga ese 100% de tu salario? A través de tus empleadores, tú recibes tu 100%, pero la CISAL RIL le paga el 50% cuando se registra ese embarazo. Se lo paga la empresa. La empresa paga el 50% y la CISAL RIL paga el otro 50%. ¿Cómo se determina eso? Se determina cuando ya tú quedas embarazada, la empresa te da un formulario de informe de maternidad y con ese formulario tu médico te completa ese formulario que dice a partir de esta fecha esa persona está embarazada. Ok. Ese documento se registra, lo registra la empresa en la SUIR y ahí ya pone electrónicamente todos tus datos. O lo manda directo si no tiene ese registro, pero todo el mundo lo tiene. Entonces, lo que sucede es que a partir de ahí ya tú estás registrada para que él pase luego al suicidio de lactancia. O sea, todo el embarazo está documentado en la tesorería, en la CISAL RIL, de que esa persona está embarazada, que tú la tienes laborando, para que cuando a las 38 o 40 semanas o 36, como sea, ya la persona da a luz, ya tú con el acta de nacimiento registras nació ese bebé y ya ahí empieza a registrarse el subsidio de lactancia. Ok. Es que es muy importante saber esa parte. Licenciada, el ejemplo práctico que le quería plantear luego de que usted haya... Sí, para darle un preview a la gente. No, no, y es que es una orientación más que válida, es la orientación oportuna porque mucha gente quizás desconoce estos detalles y es lo bueno de tener un segmento con una profesional de sus calidades. Mecho es banquera y está preñado. Entonces, ¿qué le correspondería a Mecho hacer en función de lo que usted está planteando aquí ahora? Cuando ya tiene cerca de 30 semanas y no sabe cómo proceder en consecuencia en función de su empleador. ¿Qué le corresponde hacer a partir de...? Lo primero que ya debe de haber ido a su médico, ¿verdad? Está yendo regularmente al médico a las 30 semanas, ya está media avanzada. Sí. Entonces, si no ha ido tan bien, si no llenó el formulario a tiempo también, ese formulario de maternidad lo puede llenar en cualquier momento. Ok. O sea, no es que si yo lo llené a las 8 semanas voy a tener un problema, no, sino que si se te pasó a la 30 y nunca lo has llenado, o la persona que lleva a la parte de recursos humanos o no tienen, porque lo lleva el mismo empleador. Sí. Bueno, es bueno que se informe de que en la tesorería puede descargar, hay un documento en la Cisarril, donde puede descargar ese informe de maternidad. Ok. Y con ese informe de maternidad, entonces se lo imprime, se lo da a la joven, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que se llama la banquera? Mecho. Mecho. Se lo da a Mecho. Entonces, Mecho va al médico. Entonces, el médico ya sabe el proceso que hay que llevar, firma, sella, determina que esa persona está embarazada, porque tiene que avalar ese embarazo. Ok. No puede ser de que yo estoy embarazada y puede ser de que yo no. Durante un tiempo, un proyecto de ley pedía a que le dieran 15 días al esposo de la parturienta postparto. ¿Eso se llegó a hacer un acuerdo o no? ¿O realmente no existe? Un 10, un 10, creo. Era un 15, dice. Sí, pero todavía, yo creo que en la parte pública tienen más días. Sí, pero en la privada todavía no. En la privada solamente son dos días. Dos días después. Dos días después. Tiene para que lo que hacen la diligencia y registran el niño. Ok, manejan y vaina. Y regularmente, no es que la paternidad no es importante, es muy importante, y más hoy en día, pero regularmente con sus días de vacaciones todavía esa ley no está aprobada en vigencia en nuestro país. En otros países, como me escriben muchos de diferentes partes, es bueno aclarar que en diferentes países sí tienen más días aprobados. La paternidad se le da mayor importancia. Pero en este país todavía no se ha determinado de ley en la parte privada. En la parte pública me parece que son, ya tienen un poco más de días. Creo que sí, en la parte pública creo que son 10 días que manejan en ese contexto. No tengo el dato exacto, pero en la parte privada todavía no hemos llegado ahí. Ok, entonces, Mariel, se han dado casos donde personas que han estado en gestación han sido separadas de sus posiciones. ¿Qué conlleva, qué tipo de responsabilidad conllevaría para una empresa esta situación? Y si eso es viable, si es posible que se den estos casos. Sí, es posible que se den. Eso es una situación muy delicada porque de acuerdo al código tú no puedes, ni puedes renunciar la persona, ni puedes tú desahuciarla. Entonces, para que ese caso se dé, un caso muy extremo, de una situación muy particular, eso debe ser reportado al Ministerio de Trabajo con diferentes, o sea, hacer un expediente de por qué le da la razón, que tú la quieres separar, un inspector, o sea, cumplir con una serie de requisitos. Porque en caso de que tú hagas eso, tú tienes que pagarle a esa persona, además de sus prestaciones, cinco meses posteriores a ella dar a luz. Ok. De cubrirla completa con su seguro y todo. O sea, cinco meses. Luego. Luego de que dio a luz. Sí, porque es al niño que tú tienes que proteger. Ah. Por el seguro. Entonces, eso en caso de que eso no concluya correctamente. Muchas gente, lo que yo he visto empleadores que hacen es que esperan que la persona ya retorne de su licencia de maternidad y tiene el niño que haber, tener el niño tres meses, o sea, ya cumplidos. En este caso ahora, como son 14 semanas de licencia, ya han pasado los tres meses. Ok. Pero anteriormente, cuando eran 12 semanas, muchas veces las jóvenes se iban antes, pues entonces si se va antes, pues ahí tienen que esperar que el niño, el niño de edad tenga tres meses cumplidos. Ok. Para tú poder ejercer la salida de esa empleada. O sea, luego de los tres meses del niño, entonces ya a partir de ahí comienza el proceso para desvincularla. Sí, para desvincularla. Si la quieres desvincular legalmente, sin problema. Ahora, si se presenta un robo, algo muy extraordinario, o sea, tienes que tenerla... Una situación... Una riña. Sí, no, es que algo muy extraordinario que realmente te avale el tú sacarla, porque realmente hay que demostrar abajo del ministerio. Hay compañías que la desvinculan entrando de lo que es el tiempo de... De embarazo. De embarazo, señor. Pran. No, el niño tiene que tener tres meses para... No, no, que llegó del... Después de haber dado a luz. Sí. Entrando hoy y al otro día, mira tu carta. Ah, pero que no puede ser. Entonces, hay una pregunta en relación a lo que decía usted antes, licenciada. ¿Cómo la gente puede obtener el beneficio de la lactancia por un año de un recién nacido? Del subsidio. Del subsidio. Entonces, igualmente, el permiso sea del subsidio y el subsidio es por un año, como le decía anteriormente. Entonces, cuando ya da luz, la persona lleva el acta de nacimiento, una copia, que también se registra en ese mismo sistema de la CISAR-RIL, y depende el... son tres salarios mínimos. O sea, si yo gano un salario cotizable para un sueldo mínimo, me dan el 33%. Ok. Si es el tope de dos salarios mínimos, mi salario, me dan el 12% de ese subsidio. Si es tres salarios mínimos, 6%. O sea, porque mientras menos gano, bueno, me dan más subsidio de lactancia. Entonces, eso viene, me abren una cuenta, inmediatamente yo registro que ya diste a luz y todo lo demás, se empieza a generar ese subsidio de lactancia. Y regularmente al empleador le llega como que ya estás registrada y ya te empieza al poco tiempo. El gobierno, las reservas te abren una cuenta y por ahí tú retiras tu dinero de la lactancia. No es el empleador que te lo da. Pero eso aplica para las empresas privadas y también para las públicas. Para las empresas privadas y públicas. Es un pago por cada hijo menor de un año. Reciben las afiliadas un régimen contributivo con salarios iguales o inferiores a tres salarios mínimos. O sea, si ganas más de tres salarios mínimos, que ahora mismo ya depende si es pequeña o grande. La empresa. La empresa. O sea, máximo 25 mil pesos, 24 mil 990 pesos. O sea, si gana uno, te toca el 33 por ciento. Si son dos, el 12. Si son tres, el 6 por ciento de tu salario en dinero. O sea, te dan una ventaja. También hay que tener en cuenta de que esas empleadas, como se están lactando, tienen derecho a tres recesos de 20 minutos. ¿Qué hacen muchas empleadas o muchos empleadores que le juntan, o sea, le unen los tres recesos? Los tres recesos que son una hora y la despachan una hora antes. O si vive cerca, le dan una hora más de almuerzo. O sea, se negocia. Dependiendo de la circunstancia. Depende de la circunstancia porque si tú ves muy lejos de tu casa, tal vez tú estás amamantándote, preparas, por ejemplo, vamos a decir, para tú dejar tu niño con la leche materna en su casa, un banco de leche, vamos a decir. Y algunas empresas tienen áreas específicas para la lactancia, para hacerse el proceso y guardar y almacenar esa leche materna. Y si no, bueno, si te quedas cerca a tu casa, tú vas a tu casa. Pero tienen que dar los tres recesos que muchas empresas... ¿Se hacen lo loco con eso? Sí, no, no, no buscan la manera. Pero se puede dialogar y se puede siempre, siempre yo les digo que estamos abiertos, debemos estar abiertos al diálogo con tu supervisor y ver la manera de que tú vayas a tu casa o más temprano o al mediodía. Manejar esos recursos. Y manejar esos recursos y esos temas. Igualmente también, ya una vez el niño nace, yo tengo que una vez al mes darle mediodía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, María, a ver. O sea, por ejemplo, una vez al mes, por ejemplo, un viernes, si salimos a las cinco de la tarde, hay que darle... O media mañana o media tarde. De acuerdo, el pediatra ve al niño. Porque también tienen ese derecho, claro. Hay que llevar el niño una vez al mes a vacunar, al pediatra. Entonces está dispuesto en el código de trabajo que también te corresponde tu mediodía. Oh, pero por eso veía que mucha gente se quejaba en algunas empresas y no entendía las razones de que no le daban el permiso correspondiente. Por eso es bueno tener la orientación oportuna de estos temas, porque son sumamente sensibles. Pues mucha gente quizá no tenía el conocimiento de que hay un subsidio por lactancia y que ahora es de carácter obligatorio entregar mediodía al mes para que la madre pueda ir a hacer los chequeos rutinarios con ese niño donde su pediatra. Una vez al mes, hasta que cumple el año. Y es un punto también importante, Julio, resaltar que las condiciones de posparto no puede ser cancelada una madre hasta que no tenga tres meses ya el niño. Eso es muy importante resaltarlo, porque muchas veces, tú sabes que como las mujeres se ausentan del trabajo por 14 semanas, llega un momento en que parece no ser imprescindible para el propio negocio. ¿El empleador en este caso? Sí, para el empleador. Porque si lo ejerce antes, es nulo ese desauso. Ah, o sea, ok. No, no es válido. No es válido, correcto. Y se entablan demandas. He visto gente que ha ganado demandas millonarias. Claro que sí, porque imagínate. Yo no creo, pero por lo menos. Sí, sí, sí. Por encima, porque si tú fallas ahí, son cinco meses adicionales. Aquí hay unos abogados pica pleitos que se inventan unos expedientes que después la del diablo va a tú desactivarlo. Y tiene que llegar una negociación. Pero bueno, lo importante de esto es que tenemos la orientación oportuna de este tema y que la licenciada María le ha estado con nosotros. Cualquier pregunta sobre este tema que están, yo sé que van a venir muchas preguntas luego en el Instagram, es recordar que estamos en Entrena para el Cambio, arroba Entrena para el Cambio, y ahí pueden hacerme las diferentes preguntas, igual en el correo, entrenaparelcambio, arroba gmail.com. Estamos ya, señores, desde el sábado en Spotify. Ahí. Con todas estas sesiones que estamos teniendo aquí en Aquí Vamos. En Entrena para el Cambio, así que busquen así mismo la palabra Entrena para el Cambio, denle a la campanita y siempre sigan todos estos cortes que tenemos aquí en Aquí Vamos, van a estar ahí. Igualmente vamos a tener entrevistas con gente que emprende, que tiene su negocio y que ha ido preparándose y capacitándose y mejorando su servicio al cliente, etcétera, etcétera. Muchas experiencias que iremos contando también en el Spotify. Una última pregunta, licenciada. ¿Cómo le fue en su evento? Ah, eso iba a decir. ¡Ah! Ay, Alan no puso la foto, no le di las fotos a Alan. Fue un lleno total. Ese salón se llenó full o soldado totalmente. Quedaron muy encantados. Agradecer a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña por la acogida, por todo el respaldo que nos dio esa noche. Y nada, seguirle diciendo que pronto estaremos anunciando una siguiente charla para que los que no pudieron asistir a esta estén ahí. Así que muchas gracias. Bien. Gracias a la licenciada Mariela Almonte que está con nosotros. Como siempre, arrojando orientación en torno a temas laborales que son temas sensibles y que tocan profundamente la colectividad. Aquí vamos. Un abrazo. Un abrazo.